Con 15 minutos es el tiempo del centro del país en este nuevo horario. ¿Qué hora serían? ¿Las 7 con 15? En nuestro viejo horario, en nuestro horario de nuestro cuerpo humano, de nuestro reloj biológico. Pero no, eso no es cierto. Cuando salimos de viaje, bien que nos acoplamos y así vayamos a un lugar con menos horas o con más horas. Es lo que menos nos importa el reloj y ahorita sí hay mucha gente en las redes sociales que está, pues, no muy convencida del horario de verano. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela del TEC de Monterrey, de Gobierno del TEC de Monterrey. En la línea telefónica, Arturo, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, mi querido Jaime. Feliz domingo. Igualmente, Arturo, con el privilegio, gusto de saludarte. A ver, Arturo, coméntanos, muy activo el Instituto Nacional Electoral, miércoles y jueves. El miércoles escuchábamos unas sanciones, algunos candidatos que no habían cumplido del todo y algunas multas y algunos partidos políticos. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, con este tema del padrón electoral que apareció ya en una página de Amazon en Estados Unidos. Es una fuerte multa, pero el jueves también ya se oficializa todo lo que va a aparecer en la boleta electoral, ¿verdad? Así es. Bueno, de hecho, toda la semana Jaime estuvo muy intensa desde, yo diría, desde el viernes de la semana anterior. Pasaron un montón de cosas y creo que es interesante recuperarlas en su conjunto porque empiezan las campañas bajo un esquema que tenemos que recordar. Para empezar, el conteo rápido sí va. Ya el tribunal dijo que lo que hizo el INE para hacer un conteo rápido sí va a funcionar. Quiere decir que tendremos la noche del primero de julio a Lorenzo Córdoba, diciéndonos cuáles son las tendencias. También dijo el tribunal que las fotocopias no se valían en el caso de los apoyos. Por eso se confirmó a lo largo de la semana que el bronco no estaría en la boleta. Cuando el tribunal dice que las fotocopias no se valen para adquirir apoyo ciudadano, pues eso dejó fuera de la competencia completamente al bronco, además de que después desechó varias de las quejas que había puesto ante el tribunal electoral en contra del INE por no considerar sus votos. Lo que en pocas palabras le dijo el tribunal al bronco es, mira, si quieres, cuando te nieguen el registro este jueves en la noche, este jueves que pasó, entonces si vienes con nosotros y aquí te diremos si tienes razón o no. Y por eso el INE el jueves en la noche le registró a todos los candidatos, pero no al bronco. Y se quedó solamente Margarita Zavala como candidata independiente. ¿Y el bronco tiene posibilidad de llegar a la boleta electoral? Tiene posibilidad de ir al tribunal y reclamar la negativa que tuvo el INE de darle su registro. Y ahora sí, ese es un acto que le causa un perjuicio directo y contra ese sí puede reclamar, igual que Ríos Piter, seguramente lo hará. Pero yo diría que el tribunal ha sido muy consistente en qué se valió y qué no se valió durante la recolección de firmas, así que parece muy remoto que le pudieran dar la posibilidad de estar en las boletas. Así lo fue mostrando el tribunal a lo largo de la semana. Y luego, Jaime, también otro trabajo que cerró el INE en esta semana fue la fiscalización de los gastos tanto a los precandidatos como a los candidatos independientes. Todos fueron sancionados. Lo que ocurrió con los precandidatos es que hubo alguna falla, ya lo habíamos comentado la semana pasada, en la presentación de datos, lo cual les ameritó una sanción, pero hizo lo mismo con Ríos Piter, con El Bronco, con Margarita Zavala y otros más. En su declaración de gastos de recolección de firmas que también tenían que presentar ante el INE y también fueron sancionados todos. Esto quiere decir dos cosas. En primer lugar, que tienen que tener más cuidado los candidatos a la hora de rendir cuentas. Y segundo, que el INE está muy atento en no dejar pasar cualquier detalle en donde no se confirme y se apruebe bien lo que están gastando. De hecho, estos actos que ya empezaron a ocurrir a partir del registro durante este fin de semana y lo que ocurrirá hoy, tendrán que ser reportados al INE a más tardar el martes o el miércoles de esta semana que empieza y tendrán que decirle al INE, pues yo en Ciudad Juárez hice un evento que me costó tanto, yo en Mérida hice un evento que me costó tanto y aquí están las facturas. Para que el INE pueda ir siguiendo a lo largo de la campaña toda la fiscalización de los gastos. Esperemos que así lo hagan todos los candidatos a la presidencia de la República. Y además los candidatos que también arrancaron las campañas, a veces se nos olvida Jaime, empezaron las campañas para jefe de gobierno en la Ciudad de México, para gobernador en Guanajuato, para gobernador en Jalisco, igual en Yucatán. Son las cuatro campañas en los estados que también arrancaron en esta misma semana, al igual que las campañas para diputados y senadores. Así que, como ves, ocurrieron muchas cosas mientras varios de nuestros amigos estaban de vacaciones. Y lo importante es que, bueno, en todo caso, las campañas ya arrancaron el INE y cerró todos los expedientes que estaban pendientes. Ahora las cosas están en manos del tribunal, pero fundamentalmente lo que ya sabemos es que durante los próximos 90 días tendremos que escuchar bien a los candidatos para saber cómo definir cada uno de nosotros nuestros votos. Arturo, ¿qué sí que no de los candidatos con redes sociales, en medios de comunicación, en alguna otra manera de poder acercarse a la gente, tanto de los candidatos que cuentan con una estructura partidaria como de la candidata que no tiene estructura partidaria, pero que también necesita de recursos, necesita de spots? ¿Ahí qué pasa? Mira, hay dos cosas interesantes. En primer lugar, el INE también tomó una decisión importante esta semana. Fíjate que la ley dice que cuando tú estás recopilando financiamiento privado, o sea, no el financiamiento público que te da el erario y el INE mismo. Al que rechazó Margarita, por cierto. En el caso Margarita, la ley dice que solamente puedes levantar el 10% del tope de gasto de campaña. El tope de gasto de campaña presidencial es de 429 millones. Así que Margarita solamente podría levantar 42 millones. Exacto. 42.9 millones. Eso más los 7 millones a los que tiene derecho, a los que renunció, por cierto, de financiamiento público, pues le dejarían a ella la posibilidad de gastar 50 millones durante la campaña. Y el debate es que esto parece un poco inequitativo porque los demás candidatos van a poder gastar hasta 429 millones. Ese debate también está en el Tribunal Electoral. Pero en todo caso, tu pregunta es muy importante. Lo que pueden hacer con recursos públicos es rejuntar el dinero que se requieren y hacer todo tipo de gastos en lo que se llaman actos de campaña. Mítines, bardas, pasacalles, propaganda que tiene que ser de productos textiles, no se pueden regalar otro tipo de cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde luego, en redes sociales hacer todas sus campañas. ¿Comprar? ¿Comprar publicidad a través de redes sociales se puede? Lo que ellos pueden es subir publicidad y pagarle a alguna empresa para que difunda y rebote ese tipo de publicidad. Lo único que tienen que hacer es informarle al INE. De hecho, una de las razones por las cuales sancionaron a los candidatos durante sus pre-campañas... El tema de Facebook. Exactamente, por no haberle reportado al INE lo que habían gastado en Facebook. Sí lo pueden hacer, ahí no hay ninguna limitación, pero tienen que informar al Instituto Nacional Electoral. No son gastos menores y si no los reportan, pues están creadores a multas importantes. Y lo demás, lo que ya sabemos, a partir del 30 de marzo están transmitiéndose 96 spots al día en cada estación de radio y en cada canal de televisión. Casi 22 millones habrá. En suma, en total, en efecto, nos va a tocar ver aproximadamente 5.3 spots por hora. Los que nos sentamos una hora a escuchar el radio o a ver la televisión, durante esa hora nos van a tocar 5.3 spots durante ese periodo. Y lo que pasa es que si le cambias de canal, te los vas a encontrar igual, si te vas a la televisión o al radio... No puedes huir de ellos. No puedes huir de ellos si oyes consistentemente la radio o si ves la televisión. Oye, pero... Y eso pues va a ocurrir ya. A ver, rápidamente, pero yo sé que esto ya es una cuestión ética y de todo lo que está alrededor de una campaña, pero que no prometan lo que no vayan a cumplir. Ya ahorita estamos viendo, ya es una feria de ver quién da más, ya es como puja. Ah, pues sí, escuché varias propuestas de que se va a acabar el fuero, de que... Y voy a dar yo tanto dinero, ah no, sí, pues yo voy a dar esto y voy a quitar el IVA y voy a bajar la gasolina. Híjole, luego son bien irresponsables, hombre. Ahí hay una cosa que hay que seguir con cuidado. Hay decisiones que no puede tomar el presidente de la República y que tienen que pasar por el Congreso de la Unión o si se quiere hacer una reforma constitucional, bueno, pues se tiene que ver si se tienen los votos en el Congreso y en los estados de la República y no va hasta la voluntad del presidente. El candidato podría decir, impulsaré una reforma en esta dirección, pero de ella que lo logre, pues depende de que tenga los apoyos necesarios. Oye, Arturo, nos queda un minuto y medio. Arturo, nuevamente se pone, pues como todos los... cada seis años, lo que tiene que ver con los votantes en el extranjero. 105.104 mexicanos quieren votar desde el extranjero y bueno, pues ya salgan las cuentas y que sale muy caro. Es un tema que tú has tratado mucho tiempo, ¿no? Pues sí, mira, lo que ocurre es que se cambió la ley en el 14 para permitir que los mexicanos en el extranjero tuvieran su credencial. Se cambió la ley para que fuera más fácil, pero no se alcanzó a redondear todos los esfuerzos que se requerían. ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, que se pudiera votar por Internet o por ejemplo, que no solamente fuera vía postal la forma como votaras. ¿Cuál es el efecto de esta parte? Pues que sí, aunque se entregaron 500.000 credenciales, los mexicanos que siguieron todo el proceso para poder votar fueron nada más 105.000. Y de esos 105.000 hay que esperar cuántos en efecto emiten su voto. La buena noticia es que van a ser más, seguramente, de los que fueron en el 2005 y en el 2006 y en el 2012. Pero lo que también es cierto es que nos falta mucho de facilitarle el voto a los mexicanos en el exterior para que pudieran realmente contar como cuentan. Eso sí, nos gusta mucho cuando mandan premesas y cuando envían... Eso sí, ¿no? Pero para ejercer un derecho como es el de voto, pues habría que facilitarles todavía más esta prelogativa que ya tienen como mexicanos viviendo en el exterior. Coincido al 100% contigo. Arturo, te mando un fuerte abrazo, pásala muy bien y mañana que regresas a las actividades, pues que esté todo bajo control. Abrazo, Arturo, gracias. Abrazo, mi querido Jaime. Saludos a todo tu auditorio. Estás escuchando Grupo.